Música Antes que nada, queríamos pedirles a todos ustedes como gesto de solidaridad, como muestra de cariño, como canarios que somos si pueden ponerse de pie en su mismo asiento y ofrecer 10 segundos de un fuerte aplauso a la isla de La Palma que tan mal lo está pasando en este momento. Gracias. Dicen que el que olvida sus raíces pierde su identidad porque sin saber de dónde se viene, difícil es saber a dónde se va. Muy buenas noches y sean bienvenidos a esta segunda lección de La Romera y Romero de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario de Agüime. Recordarles, como acaban de escuchar en el audio, que no pueden quitarse la mascarilla, intentar mantener la distancia de seguridad que tienen donde están ubicados y también recordar que si abandonan el recinto no van a poder volver a entrar. Eso es muy importante. Al final del acto también haremos una salida organizada y les pediríamos, por favor, que no abandonen sus asientos hasta que estén avisados. El 2021 se presenta esperanzador en estas fiestas patronales y para la agrupación folclórica La Villa de Agüime no iba a ser menos. Y es por ello que han puesto todo su esfuerzo y dedicación para volver a delitarnos con una segunda entrega de este acto. Mientras tanto, disfrutemos de la siguiente actuación de la noche. En el año 1998, un grupo de personas se reunieron en el Real Casino de La Villa de Santa Brígida para preparar un baile para la romería de ese año. Después de ese acto, esas personas vieron la necesidad de seguir ensayando y aprendiendo baile. En el 2000, se presentan al público con el nombre de Agrupación Folclórica del Real Casino de La Villa de Santa Brígida. A partir de ese año y siempre sobre el mes de abril, se empezó a celebrar el encuentro folclórico Villa de Santa Brígida como aniversario. Pero a partir del fallecimiento de un amigo que se dedicaba a bailar y enseñar lo que recordaba de su niñez, empezaron a llamarlo Memorial Juan López. En 2004, se decidió que se llamarían Agrupación Folclórica Cultural Satautei, ya que muchos de sus miembros de esta agrupación pertenecieron a la extinta Agrupación Folclórica Satautei desde sus comienzos. Cuentan con vestimentas, reproducciones de la vestimenta tradicional de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Cuentan con un amplio repertorio donde están incluidas las Malagueñas, Berlina, Polca, Isa, Folía, Pericón, Santo Domingo, Seguidillas y un largo etcétera de todas nuestras islas. Han participado en casi todas las fiestas de la isla de Gran Canaria, en el programa Tenderete dedicado a Santa Brígida, en el Auditorio Alfredo Kraus a beneficio de la Asociación de Fibrosis Quística, en el Teatro Pérez Galdós a beneficio de Nuevo Futuro y en el XXV Festival Regional de Folclore de Maspaloma, en el Festival de Folclore de Mancha Blanca, Lanzarote y han dado el salto a la península en la muestra de folclore por las tierras de Cantabria, en Santander. Pertenecieron a la Federación de Folclore de Gran Canaria, pertenecen, disculpen, y fueron uno de los grupos fundadores de dicha federación. Su presidente y director de baile, Francisco Javier Socorro y su director de música, Ramón Ramos. Con todos ustedes, la agrupación folclórica Satautei. 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 ¿Quién es esa más carita que anoche bailé con ella? ¿Quién es esa más carita que anoche bailé con ella? ¿Quién es esa más carita que anoche bailé con ella? Dímelo niña, dímelo ya, si no me quitas el antifaz. Tienes una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro se me enreda el alma. Tienes una enredadera en tu balcón, cada vez que paso y miro se me enreda el corazón. Dímelo niña, dímelo ya, si no me quitas el antifaz. Muchas gracias. Pido un aplauso para todos los que se han presentado, porque se han presentado unos trajes exquisitos realmente. Bueno, estamos en La Gomera y hoy especialmente tiene un énfasis muy concreto esta Berlina de la Palma. Para ustedes, palmeros. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un traje exquisito bonero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un traje exquisito bonero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un traje exquisito bonero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un traje exquisito bonero. Para bailar la Berlina se necesita salero, una buena pantorrilla y un traje exquisito bonero. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel, en el cielo escribiría lo santa, que es la mujer. Sin llamar fuera de tinta ni el cielo de papel, en el cielo escribiría los santajes la mujer. Sin llamar fuera de tinta ni el cielo de papel doble, en el cielo escribiría los falsos que son los hombres. La despedida les doy, la que dio Cristo en el patio, las piedras se vuelvan rosas al toque de los zapatos. La despedida les doy, la que dio Cristo en el patio, las piedras se vuelvan rosas al toque de los zapatos. Y ahora nos vamos a ir a Tenerife, Folías, Seguidillas y Saltonas. Bueno, realmente se tocaban Folías, se tocaban Seguidillas, se tocaban Saltonas separados. Pero en aquellos festivales regionales que se hacían con el tiempo muy limitado, la agrupación de coros y danzas de Santa Cruz de Tenerife unió en un mismo baile y en tres minutos, tres aires folclóricos. Bueno, su imaginación nos dio una curiosa versión que realmente es muy característica. ¿Vamos? Son ocho peñas bravías Que surgen del mar profundo Del mar profundo Que surgen del mar profundo Son bella parte del mundo Y es la feliz patria mía Son bella parte del mundo Y es la feliz patria mía Y es la feliz patria mía Con siete peñas bravías Que surgen del mar profundo Y es la feliz patria mía Y es la feliz patria mía Nú, es la feliz patria mía Son padres de la folía Sentimiento, el maldubro El fin, la melodía Sentimiento le da el nublo, el rey de la melodía El nublo y el rey de los paquete de la foliña Ay, 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 al canario del campo Con papas arrugadas, gofio amasado, niña, gofio amasado Gofio amasado, niña, gofio amasado Gofio amasado, el bocón colorado, un espinio Con timbre se guitarra, la seguidilla, niña, la seguidilla La seguidilla, niña, la seguidilla La seguidilla, señores bailadores, pongan cuidado Porque la seguidilla se ha terminado y estas son ellas Y estas son ellas, y estas son las altonas, las de mi tierra Y estas son las altonas, las de mi tierra Y las de mi tierra Y las de mi tierra Ahí vino matancero como te cuela Y cuando llega adentro Mata las penas, mata las penas Mata las penas Que viva la parrenda y la alegría De la tierra canaria, la tierra mía La tierra mía Que bien que la folía fue inspiración de cada uno de los solistas La letra de seguidilla y saltona Es de Diego García Cabrera El letrista, una de las partes compositoras Junto con Antonio González Santamaría De los guaracheros Los creadores de la canción canaria Bueno Vamos a repetir folía y seguidilla y saltona Bueno, pasando de la folía y seguidilla y saltona Vamos a hacer un aire Para reposar los ánimos Vamos a hacer unas malagueñas Me quedo con la gana de repetir la seguidilla y saltona Vamos a hacer un aire 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 Dice, que yo no te he vivido nunca. 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 Me castigaron cruelmente. Fue tan largo mi sufrir. Y tan venoso mi sino. Dice, que yo me sentí morir. Dice, que yo no te he vivido nunca. 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 Solita y desesperada. El pecado ser anciano. Que yo no te he vivido nunca. Que yo no te he vivido nunca. Dice, que yo no te he vivido nunca. Dice, que yo no te he vivido nunca. Dice, que yo no te he vivido nunca. de interpretarlo es lo que a lo mejor lo identifica de un lado y a otro concretamente estas están tomadas precisamente de una de las pioneras de del folclore en gran canaria la princesa guayarmina los recortes sobre todo los intermedios pero yo soy enemigo de decir malagueñas de gran canaria y estas son las verdaderas malagueñas de gran canaria no sencillamente son malagueñas al estilo de la agrupación folclórica princesa guayarmina que de 1962 llevo el pabellón de gran canaria bastante alto bueno pues señoras y señores nos vamos a dar un saltito a lanzarote la seguidilla ni qué decir tiene que en todos los aires folclóricos sean de la isla que sea la isla de la palma está presente dices que no me quieren porque soy chica porque soy chica por y que soy chica a chica en la pimienta y el mojo pica a chica en la pimienta y el mojo pica dices que no me quieren porque soy feo porque soy feo porque soy feo y yo a ti no te quiero porque no puedo mi corazón se quema y no echa humo y no echa humo y no echa humo porque se está quemando con disimulo porque se está quemando con disimulo cuando estoy en la mar y estoy pescando y estoy pescando y estoy pescando me ruyen los anzuelos en ti pensando me ruyen los anzuelos en ti pensando se llevan a los pongan cuidado pongan cuidado pongan cuidado porque la seguidilla se han terminado porque la seguidilla Muchas gracias Vamos a repetir la seguidilla de Lanzarote Creo que van a ser ustedes testigos de un asesinato en breve Bueno precisamente lo que venía diciendo El señor presentador, ese amigo nuestro, Juan López Don Juan López Hernández, Don Juan Manuel López Hernández Nos cedió precisamente el baile este que él lo bailó en su juventud Nosotros le llamamos Feliz de Cuadro porque realmente se bailaban así, en forma de cuadro Y para todos ustedes vamos a interpretarlo Tengan en cuenta que bueno, que son los recuerdos de Don Juan Manuel López Avalados por algunas personas No digo que se bailara solamente en Santa Brigida Digo simplemente que las tenemos gracias a Juan Manuel López Hernández Música Madre, siéntate a mi lado, y cántame una folía, folía. Y cántame una folía, tengo una pena muy grande, y tú me traes alegría. Tengo una pena muy grande, y tú me traes alegría. Madre, siéntate a mi lado, y cántame una folía. Yo no canto por cantar, ni canto por sentimiento, sentimiento. Ni canto por sentimiento, canto porque soy canaria, y eso se lleva muy dentro. Canto porque soy canaria, y eso se lleva muy dentro. Yo no canto por cantar, ni canto por sentimiento. Tengo una solía, y eso se lleva muy dentro. Tengo una solía, y eso se lleva muy dentro. Tengo una solía, y eso se lleva muy dentro. Si quieres contestación, ¿por qué nace en la folía del fondo del corazón? ¿Por qué nace en la folía del fondo del corazón? Pregúntaselo a una madre si quieres contestación. Muchas gracias Nos faltaba una isla, ¿verdad? Dentro de todo esto No puede faltar la polca de Fuerteventura La polca majorera Con unas letras precisamente alusivas a la isla Y bueno, también un poco Para darle ese toque ancestral Y ese toque austero Con todos ustedes, la polca de Fuerteventura Polca majorera Este es el chico de la percusión que llegó tarde Vamos, doy entra Doy entra ¡Bum, da! ¡Bum, da! La tía chica mejor era, usted era como ninguna En su valle y en su valle, tú ves mi primera cuna Fuerte ventura querida, son las cabras, tú van parte Leche, queso, gozo y mar, que no cesa de abrazar Desde lobo hasta arrandía, la mar te baña y te escolta Sabaná, te espuma blanca, te cobija ni te arropa Son tus bellos arrecifes, nido de belleza viva Refugio multicolor, como paleta de artista De la sobre de tu cabra, rota blanco manantial Leche color de azucena, delicia del paladar Delicia del paladar, que con cuajo de los bancos Crea un queso artesanal Por orgullo de los canarios Por orgullo de los canarios, en el mundo campeón Nuestro queso macorero, con el gofio se acuntó Con el gofio se acuntó De la vega magorera, de los pastos de mi día Leche o bella marinera Leche o bella marinera, con pescado de tu mar Hizo que esa vena gloria, con semejantes manjares Con semejantes manjares, adornando nuestra mesa Les pido para almorzar, que esta polta macorera Para almorzar, que esta polta macorera Vamos a hacer la penúltima que dicen Evidentemente muy agradecidos De haber estado aquí con todos ustedes Muchísimas gracias a su presencia Especialmente debido también Bueno, se dice la penúltima, pero por eso no es la última Es la penúltima Vamos a hacer para todos ustedes una pieza Que está en Anillos de Santo Domingo y Tajaraste Que, bueno, expresa sobre todo Y lo más importante, bueno, esa reminiscencia De los compases del siglo XVI Que dieron lugar, entre otras cosas, a la folía Tengan en cuenta que para nosotros Es un gran honor estar aquí Y el verlos a ustedes Soportando las circunstancias Y sobre todo la climatología La verdad que los que se merecen el plaplauso Son ustedes, no nosotros Vamos a hacer El Tanganillo de Santo Domingo y Tajaraste Pueden acompañar con las palmas de las manos Para que se calienten un pisco A no ser que la organización reparta Algún vasito de vino que no vendría mal Tanganillo de Santo Domingo y Tajaraste Al Tanganillo, madre Que al Tanganillo Que al Tanganillo Eso caliente en las manos Que una pulga saltando Rompió un lebrillo Que rompió un lebrillo Que rompió un lebrillo Eso es mentira, niña Que eso es mentira Que eso es mentira Que eso es mentira Que una pulga saltando No lo rompía Que no lo rompía Que no lo rompía La calle del castillo La están agarando Que la están arando Que la están arando De rosas y claveles La están sembrando Que la están sembrando Que la están sembrando Señores bailadores Pongan cuidado Que pongan cuidado Que pongan cuidado Porque ya el Tanganillo Se ha terminado Que se ha terminado Que se ha terminado Santo Domingo Domingo santo Llévame al cielo Bajo tu manto Paloma blanca Pluma amarilla Tú me das muerte Yo te doy vida Santo Domingo Gracia bendita Tiene su manto Sobre el Tanganillo Sobre la Hermita Sobre la Hermita En primavera Y en verano Y en verano Sobre la Hermita Miren ese pacacha María Miren ese pacacho José Que el piquito pan Que tenía Se lo comió el perenque Miren ese pacacho María Miren ese pacacho José Que el piquito pan Que tenía Se lo comió el perenque Milla María No va al baile Porque ya no da la vuelta Como la demás mujer Miren ese pacacho María Miren ese pacacho José Que el piquito pan Que tenía Se lo comió el perenque Miren ese pacacho María Miren ese pacacho José Que el piquito pan Que tenía Se lo comió el perenque Muchas gracias Bueno Vamos a hacer una canción La verdad es que El jurado Lo tiene que tener difícil Porque todavía no está O sea Lo tiene que tener complicado Ya están Bueno Pues nada Los señores del jurado Están Un aplauso Para los señores del jurado Por favor Bueno Vamos a hacer Una canción Bueno Habrán visto que Somos cuatro Somos pocos Pero escandalosos Entonces Vamos a solicitar Su colaboración De ustedes Son estribillos de Isa Son muy conocidos Dicen que Agüime En concreto Es un pueblo Muy musical Y que hay gente Que canta muy afinado Lo sé Porque hace años Que yo venía Aquí a Agüime Pues nada Acompáñenos Los estribillos Los estribillos Son complicadísimos Esta noche No alumbra La flor del mar Tus ojos morenos Son muy complicados Y al final El zurrón del gofe Deseamos contar Con la colaboración De todos ustedes También para que calienten La garganta Aparte de las manos Para que no No tengan La sensación De estar en diciembre Y en fin Muchísimas gracias Por haber contado Con nosotros Esperamos estar aquí Muchísimo tiempo más Y contar Evidentemente Con su presencia Si Dios quiere Felicidades A todos Los candidatos Y candidatas Que se han presentado Y felicidades Anticipadas Para aquella Persona Hombre y mujer Aquellas personas Hombre y mujer Que serán elegidos Como Romero Un fuerte aplauso Para ellos Y después Por favor A los ganadores Aunque desde mi punto De vista Todos son ganadores Porque todos Son finalistas Un, dos, tres 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 Esta noche Y verán Y verán como suenan Los estribillos Los estribillos Lo que te quiero El surrón del gofio Yo lo traigo aquí El que quiera gofio Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí El surrón del gofio Yo lo traigo aquí Muchas gracias Señoras y señores Los dejamos en manos De la autoridad pertinente Y un representante De la agrupación folclórica Satautei Para hacer entrega Del reconocimiento A esta focalidad Y a Juan José Oliva Por estar hoy Con sus cámaras Retransmitiendo Este acto Muchísimas gracias